mientras duró tu ausencia capítulos 10 y siguientes capítulo 10 a finales de marzo de 1964 maría paseaba por las calles de sevilla con sus amigas cuchicheando sobre chicos moda peinados y cotilleos la vida se abriría paso en ella con su máximo esplendor cuando habiéndose quedado algo retrasada respecto a sus amigas un golpe seco inesperado sacudió su cabeza y le hizo trastabillar casi hasta dar con sus huesos en el pavimento de la calle de forma instintiva y cubriéndose el rostro con los antebrazos maría se giró en redondo sin descubrir la procedencia de la agresión sorprendente sus amigas acudieron corriendo estás herida maría qué te ha pasado no lo sé respondió maría llorosa y un poco aturdida algo me ha golpeado la frente la fuerte pero no tengo sangre ni nada sólo ha sido un susto estar tranquilas volvieron atrás por la calle que al girar desembocaba en un pequeño jardín en el parque vallado y rodeado de cipreses y olivos centenarios un grupo de chiquillos de entre 15 y 16 años jugueteaban con una pelota y desviaban la mirada de las chicas con un mal disimulado gesto de quien sabe que ha cometido alguna acción punible y quiere desaparecer allí estaba el origen del golpe el balón un sucio y 100 veces remendado balón de fútbol con la insignia del real betis balón pie mal pintada en uno de sus laterales con el que sin duda esos gamberros habían atentado contra la integridad de maría posiblemente a propósito vaya estúpidos y qué manera más absurda de llamar la atención a por ellos gritó la más alta de las amigas carmencita que no hacía honor a su diminutivo pues medía casi un metro 70 de inmediato y sonriendo pues la venganza contra los futbolistas agresores se iba a convertir en una diversión las cinco chicas vestidas con el inconfundible uniforme de las salesianas corrieron hacia los jovenzuelos dispuestas a darles una buena paliza como castigo por la agresión a su amiga los viandantes sonrieron ante la escena en la que los chicos ponían pies en polvorosa hacia la otra punta del parque para perderse en su huida por las callejuelas del barrio sin embargo fue un esfuerzo vano pues los alcanzaron antes de que llegasen a la puerta y con gran alboroto las improvisadas amazonas empezaron a dar de lo lindo a los jóvenes haciendo que algunos adultos se acercasen a poner paz para que las cosas no llegasen a mayores nos han atacado ellas gritó entre sollozos uno de los jóvenes el más pequeño y sin ningún motivo mentiroso se defendió maría me habéis atacado a mí primero dándome un balonazo que casi me mata antes y ni tan siquiera habéis pedido perdón encima con un balón manchado con la insignia del betis ese equipucho por una fracción de segundo pareció que la batalla iba a reanudarse pese a que los adultos allí presentes sujetaban y separaban a los miembros de ambos bandos equipucho vuestro sevilla alegó otro de los chicos que parecía ser el dueño del balón y no hemos hecho adrede lo del balonazo y añadió dubitativo señalando a uno de sus amigos ha sido culpa de este juanjo que está colado por ti y al muy bruto no se le ha ocurrido otra cosa para que le miras es que darte un balonazo el tal juanjo bajó la mirada algo avergonzado mientras algunas sonrisas se escapaban de los rostros de los mayores que estaban allí la tensión se relajó al instante lo de siempre maría intervino carmencita una calorada es que son tan brutos que no saben cómo conseguir que nos fijemos en ellos bueno que te fijes la chica soltó una sonora carcajada bien podías haberte podías haberle invitado a merendar o regalado alguna cosa bruto los adultos rieron con esa demostración de amor tan extraña como un balonazo y se fueron alejando para reanudar sus quehaceres y paseos en cuanto a los dos grupos de jóvenes entre chanzas y amenazas inocentes se fueron separando haciendo referencia a sus equipos favoritos los granos de uno o las gafas de otra las bondades de cada una de sus escuelas o los feos y feas que eran todos sólo uno no habló entre todo el alborozo y cacofonía de improperios mutuos juanjo sus ojos negros como azabache engalanados con un bruñido mechón de pelo castaño que le caía sobre las cejas no se habían separado de maría el objeto de su ataje el objeto de su amor para sorpresa de todos una tarde de abril cercana a la feria de sevilla juan josé se presentó en el domicilio de maría engalanado con sus mejores ropas con una humilde rosa roja y una caja de chocolatinas a modo de disculpa por el balonazo ya fuera por un trauma cerebral derivado del golpe o por los innegables encantos del joven el caso es que maría aceptó encantada los regalos y no dudó en perdonar al chico de hecho había pasado gran parte del mes transcurrido desde el accidente y la pequeña batalla campal en el jardín recordando la mirada intensa directa y descarada de juanjo su agresor así el balonazo la turbadora mirada la rosa y las chocolatinas porque no obraron un milagro inesperado y maría se enamoró perdidamente de ese bruto para colmo hincha del betis que aunque tímido le dirigía la mirada más descarada de sevilla ese mes la relación se formalizó oficialmente y la feria de ese año fue para maría y juanjo la más feliz de sus vidas absorbieron por cada poro de su piel el sabor de ese abril sevillano como nunca lo habían hecho antes pues sus sentidos estaban desbordados por ese loco sentimiento pura química desbocada y maravillosa que provoca el primer amor correspondido hacían buena pareja más allá del evidente atractivo físico de ambos sus caracteres se complementaban ella era extrovertida pizpireta y simpática mientras que él hacía gala de un carácter algo serio y reservado pero que escondía a una persona buena incapaz de hacer mal a conciencia y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitase él representaba la firmeza y la serenidad la placidez de una vida tranquila y ella la alegría y la chispa de la vida el amor y la alegría por vivir esa simbiosis ese amor llevó muy pronto a los jóvenes a culminar sus sentimientos la intensidad de la atracción había sido tan brutal que un mes después de empezar su relación juanjo y maría se saltaron todos los convencionalismos todas las convicciones todos los cuidados y todos los planes que habían mantenido con firmeza hasta el momento en que se conocieron sin embargo una tarde de septiembre una asustada y llorosa maría daba la noticia de su embarazo a su amado no te preocupes cariño mi vida mi amor la consolaba juanjo yo te adoro sus ojos reflejaban una lágrima contenida brillante y húmeda que aumentó el intenso color de los mismos no es lo que planeábamos desde luego pero nos apañaremos ya verás nos casaremos enseguida no te preocupes y mi madre y tus padres nos ayudarán aún no hemos acabado el bachiller pero yo puedo ponerme a trabajar como aprendiz o como lo que sea y tú ayudando a tus padres en el puesto del mercado seguro que saldremos adelante los tres juntos juanjo acarició con dulzura el vientre de maría mientras ésta aterra enterraba su rostro tras sus manos finas pero fuertes rompiendo de nuevo a llorar su vida parecía perfecta llena de proyectos maravillosos y ahora el destino quería que todo se rompiese por aquel embarazo inesperado pero es que está tan mal visto replicó desconsolada y luego están mis padres matándose a trabajar en la frutería para que yo su única hija estudie en las salesianas y tenga un buen trabajo y una buena vida me siento tan culpable por ellos tan buenos y mira lo que les voy a hacer madre a los 16 años y sin estar casada que dirán todos juanjo adoptó una postura algo más severa como para afirmar sus argumentaciones con sus gestos mira maría dijo juanjo muy serio no haremos caso de la gente no me importa nada lo que digan ese hijo es nuestro y lo tendremos y luego nos casaremos o antes me da igual lo importante añadió con un nudo en la garganta como si tratase de contener las lágrimas es que estemos juntos te quiero tanto suspiró maría más calmado pero tengo miedo de que me hagan abortar y yo te quiero a ti mi vida juro por lo más sagrado que ese niño nacerá no temas capítulo 11 la torre del oro se enseñoreaba y reflejaba sobre las aguas del guadalquivir mientras a ambos lados del río bares tabernas y restaurantes rebosaban de vecinos y turistas el calor de esa tarde de noviembre invitaba a los viandantes a consumir una cerveza fresca y en una mesa algo apartado de un bullicioso café francisco el padre adoptivo de maría departía preocupado con el padre santos el primo salesiano que le había proporcionado el contacto para la adopción de su hija el religioso ya anciano pero relativamente bien conservado escuchaba atento las quejas de su primo el frutero el padre y ahora el amargado hombre que se quejaba de su malfario querido santos qué desdicha dijo francisco cabizbajo y taciturno mi hija maría embarazada a los 15 años de un muchacho de su edad sin oficio ni beneficio parece que dios ha querido castigarnos con la misma moneda por lo que hicimos cuando la cogimos en adopción dios no decide nada de esos casos contestó la anciana te lo puedo asegurar paco sus designios están más allá de este caso no es la primera vez que pasa ni será la última además si no fuese por ese tipo de desafortunados accidentes piensa que tú y juana no habríais podido cumplir vuestro ferviente deseo de ser padres el señor obra de maneras misteriosas paco francisco sintió frente a las palabras de su primo pero seguía sin estar satisfecho no paraba de restregar con sus dedos la copa vacía del fino que acababa de gustar como queriendo sacarle un brillo que ya le era insuperable no te atormentes pues primo prosiguió el viejo cura todo tiene solución y desde luego no culpes a dios no trato de buscar culpables santos interrumpió francisco acongojado solo me compadezco de mi desgracia y los curiosos caminos del destino mi hija que nació en la casa cuna santa isabel de una mujer que la tuvo que abandonar ahora cae en el mismo error en el mismo pecado bueno bueno cerció el sacerdote paco a lo hecho pecho hay que buscar soluciones y ya está qué dice tu hija francisco se quedó pensativo quería ocultar al cura el hecho de que habían intentado convencerla para que abortase pues suspiro francisco qué quieres que te diga ya sabes que maría es muy cabezota y quiere quedarse con el bebé a toda costa pero juana y yo no la no lo vemos tan claro no está preparada es muy joven al igual que el chico que también está estudiando nosotros estamos muy apurados con las cuentas familiares con el dinero no sé no creo que sea buena otra boca ahora que alimentar el sacerdote lo observaba en silencio desde sus ojos claros y algo velados parecía diseccionar sin piedad las tristes palabras que acababa de pronunciar francisco meditabundo el cura se levantó lentamente de la silla y se encaminó hacia el pretil del río acompáñame dijo con cierto misterio no quisiera que nadie escuchara lo que te voy a decir al borde del guadalquivir la voz candenciosa del padre santos surgió seria de su garganta mira paco no tengo no te tengo que contar mucho la vida a veces juega con los seres humanos de la forma más caprichosa quien a hierro mata a hierro muere y en el caso de tu hija maría parece que esto es así nació del pecado y ha concebido en el pecado son los genes es castigo de dios mira no lo sé ni me importa lo cierto es que hay que buscar soluciones y sabes que yo las tengo el sacerdote dejó pasar un largo momento en silencio y prosiguió con su rastro severo yo no soy tonto sé que vuestra primera idea fue que tu hija abortase y como no ha podido ser ahora acudes a mí para solucionar el marrón y a la vez justificar tus actos faltos de amor cristiano francisco palideció y unas leves gotitas de sudor provocaron por los nervios comenzaron a flor de su frente santos continuó con su discurso mira eres un egoísta y un mentiroso solo tienes miedo miedo de afrontar tu responsabilidad con tu hija y con esa criatura miedo de las habledorías miedo de todo este lío pero bueno te voy a ayudar todavía conservo los contactos que tenía entonces en casa cuna santa isabel cuando os conseguí la adopción de maría gracias santos dijo francisco contrariado y a la vez aliviado por las palabras de su primo yo es que de verdad no sé qué hacer pero con tu ayuda si tendrás mi ayuda le interrumpió el sacerdote como siempre pero voy a ayudarte sin ilusión sabiendo que no hago el bien sabiendo que sólo lo hago por ti y sabiendo que lo justo sería que te obligase a quedarte con tu nieto las primeras luces de las farolas recién encendidas reflejaban la culpa y el cansancio en el rostro de francisco a la vez que su sorpresa por los duros reproches que su primo le estaba dirigiendo mira estás a punto de cometer un error y posiblemente de destrozar la vida de esa niña maría que tanto amas y de ese nieto inocente que todavía no ha nacido prosiguió el sacerdote un nuevo silencio hizo calar aún más las palabras del cura en francisco que estaba a punto de romper a llorar por el sufrimiento que el sacerdote le estaba demostrando que iban a causar a su hija maría le romperemos la vida sentenció el religioso muy serio como sin duda se la rompimos a la madre que la trajo al mundo a ella y como se la hemos roto a tantas otras jóvenes a quienes les arrancaron sus bebés aprovechándose del nombre de dios entre los muros de la casa cuna santa isabel de valencia de barcelona o donde narices sea en ellas los niños son apartados de lo más sagrado que tendrán en toda su vida que es su propia madre en nombre de un dios que ahora dudo mucho que esté de acuerdo en romper así el alma de ningún ser humano francisco lloraba abrumado por las duras palabras pero la decisión estaba tomada su hija volvería a valencia a la casa cuna santa isabel a hospedarse entre los muros que la habían visto nacer para repetir como si de un círculo de fatalidad se tratase la triste ceremonia de dolor del parto y el dolor del abandono la historia se cerraba parte segunda de mientras duró tu ausencia la casa de las monjas cita que con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez un monstruo cuando miras largo tiempo a un abismo el abismo también mira dentro de ti friedich nietzsche 1844 filósofo alemán capítulo 12 valencia 4 de enero de 1965 carta escrita por maría en el confinamiento en casa cuna santa isabel querido hijo o hija permíteme que empiece así pues aún no sé si serás un niño o una niña quedan aproximadamente cinco meses para saberlo en el momento en el que te escribo estas líneas y lo hago mi vida porque tengo miedo tu papá y yo tenemos miedo de no poder verte jamás por eso estoy poniendo toda mi alma en estas líneas que tanto me cuesta escribir entre un mar de lágrimas que no hacen más que enmancharme el papel no sé si seré capaz de llegar al final porque acabo de empezar y mi corazón se ha roto ya sólo de pensar lo que estoy escribiendo hace tan sólo dos días que he llegado a esta casa la casa cuna santa isabel y siento una enorme congoja he conocido a las chicas con las que voy a compartir los próximos meses y por lo menos creo que haré alguna amiga con la que desahogar estas penas y sobrellevar mejor el dolor pero la mayoría de las monjas me da miedo la que manda la madre superior a soledad es muy seria y parece siempre enfadada al igual que soralba pese a ser más joven sin embargo sor nieves parece un trozo de pan transmite una bondad que me reconforta y espero encontrar en alguna otra de las hermanas el cariño que ahora necesito más que nunca sin embargo lo que más me anima es pensar que quizá algún día podrás leer esta carta y por ello voy a continuar con ella haciendo este esfuerzo tan grande aunque me cueste toda una noche de llanto pensando en ti quiero que sepas que la escribo de parte de los dos de mamá y de papá él todavía no sabe lo que estoy haciendo no sabe que la estoy escribiendo pero lo conozco también lo quiero tanto que estoy convencida de que piensa exactamente lo mismo y de que mis palabras van a ser también las suyas la de tu papá porque los dos te queremos con toda nuestra alma y los dos desearíamos que estuvieses con nosotros desde tu nacimiento hasta nuestra muerte pero no va a ser así cariño mío no sé si podrás leer estas líneas o cuándo podrás hacerlo no sé si tendrás edad o entendimiento suficiente para comprender ciertas cosas pero tengo que contarte la verdad si fuera necesario guarda esta carta y léela siempre que puedas si quieras para comprender lo que se te pueda escapar la primera vez y sobre todo mi amor para saber lo mucho que te queremos tus padres no vas a poder estar con nosotros tus papás no porque no te queramos sino porque otras personas nos obligan a que te demos a otros padres a que te entreguemos cuando nazcas quieren que te alejen alejemos de nosotros por motivos que ni tan siquiera yo comprendo por eso me resulta muy difícil explicártelo no sé cómo pensará la gente cuando tú seas mayor quizá las costumbres hayan cambiado un poquito y ya no hayan tantas personas que culpen a la gente por amar sin embargo en este momento muchas monjas algunos curas tus propios abuelos y algunas personas muy serias y que dicen ser rectas y de bien piensan que al ser tu papá y yo muy jóvenes tenemos los dos 16 años no podemos quererte ni cuidarte adecuadamente dicen que no estamos preparados y en cambio yo opino que el querer no depende de la edad porque te aseguro que con mis 15 años no creo que pueda querer más a una persona que a ti a quien ni siquiera conozco porque todavía estás dentro de mi barrigo a pesar de ello todas esas personas insisten en que somos demasiado jóvenes y que no podemos quedarnos contigo y a mí se me rompe el corazón llorando por ti y por el drama y el dolor tan inmensos que voy a pasar cuando me separen de tu lado creo me temo que no podré verte ni un minuto mi amor ni un solo minuto voy a ser la mujer más desdichada del mundo cielo y tu padre va a sufrir a mi lado como si él mismo estuviera dando a luz y perdiéndote de sus entrañas no puedo explicarte mucho más espero que la vida alguna vez haga justicia con las personas que nos van a separar sus costumbres sus pecados su religión que no entiendo muy bien nos van a separar de ti papá y yo te concebimos queriéndonos y aún nos queremos mucho y cada vez que pensamos en ti y el destino que vas a sufrir rompemos a llorar con una angustia que no puedes imaginar yo tengo los ojos rojos de tantas lágrimas vertidas y tu pobre padre es incapaz de dormir estamos pagando muy caro nuestro amor las monjas de mi colegio me decían que eso era pecado y que si lo hacía iría al infierno tras morir y sufriría mucho yo no creo que amar a tu padre como lo he hecho con tanto cariño sincero y puro sea nada malo te lo aseguro pero en una cosa sí que tenía razón las monjas he ido al infierno porque es un infierno el peor que hubiera podido imaginarme el saber que me van a obligar a darte cuando nazcas el que te vayas lejos de mi vida tú que eres mi sangre y mi carne a una ciudad desconocida y con unas personas extrañas tu padre y yo sentimos un amor tan intenso por ti que creemos que es imposible que esta fuerza se diluya por eso guardamos un rayo de esperanza la ilusión de que tarde o temprano podremos reencontrarte hijo si alguna vez les esta carta gracias a un tercero que no seamos papá ni yo búscanos por favor aunque los padres a los que te entreguen te hayan dado todo su amor y tú les quieras mucho no olvides que tus padres de verdad no te abandonamos que te queremos con toda nuestra fuerza e incluso moriríamos por ti que nunca te olvidaremos y siempre te llevaremos en el corazón hasta que te encontremos o hasta que muramos sin haber podido cumplir nuestro inmenso deseo de verte espero que seas feliz en tu vida incluso en el momento de leer esta carta por primera vez puede que te quedes triste pero alégrate quizá te engañaron diciéndote que te habían dejado por mi propia voluntad y eso te haya hecho sentirte mal toda tu vida si ha sido así me alegraré de que al leer estas letras que salen de mi destrozado corazón ahora sepas que tus padres siempre te han querido que no te dejamos que te quisimos siempre y te seguiremos queriendo en la distancia y que nada nada más en este mundo nos haría tan felices como verte algún día a nuestro lado con hacerte tocarte abrazarte y besarte como si fuese lo último que hiciéramos en nuestras vidas te amo tu padre y yo te amamos pase lo que pase te llevaremos siempre en nuestro corazón que está hecho mil pedazos tras tu marcha mi bebé cuídate cariño búscanos sé feliz pero quiérenos en la distancia aunque no nos hayamos visto nunca pues siempre nos tendrás muy cerca de ti un beso muy fuerte espero que no te importe que esté algo salado por las lágrimas que se me escapan sin fin al pensar en ti te queremos mamá